Ahora vamos a ver cómo está la actividad a través de las redes sociales. Gonzalo está preparado esta mañana, cuéntenos. Muchas gracias Guadalupe, vamos a tomar muchas notas con respecto a estas probabilidades y vamos a pasar rápidamente a lo que es el sondeo en la mañana de hoy, donde preguntamos, ¿debe Panamá prohibir el servicio de Uber como pretenden los taxistas? Muy interesante esta pregunta. Si considera que sí, utilice el número uno y si considera que no, utilice el número dos. Vamos a pasar rápidamente con la pregunta de la mañana. ¿Qué dice así? ¿Cree que el presidente Varel está detrás de los procesos judiciales en contra de exfuncionarios? Participe utilizando el hashtag Twitter debate. Tenemos varias contestaciones en la mañana de hoy inmediatamente y una de ellas es la de Oderay Sánchez, que considera, sí, creo que es él. Por otra parte, tenemos a Vilma Gordón, quien manifiesta, el señor Varel está detrás de toda esta persecución y venganza, pero pronto se le vendrá su para atrás. Dice Ilka Esquivel por su parte, ni lo duden, va para dos años y siguen los presos políticos. Por su parte, Gerríos manifiesta, no lo creo. Carolina contesta, Carolina Sarmiento, obviamente es él quien da las órdenes. Y en otro de los twitters tenemos Eli Sebastián, manifiesta, claro que sí, recibe informes todos los días. Por su parte, Francisco Miles, considera, claro que sí, es más que obvio que la situación está siendo manejada por orden de sus benefactores. Y por su parte, Daniel Striby manifiesta, sí. En otra información, tenemos la panameña Progresita, dice, sí, claro que sí, y Reynero Velázquez manifiesta, si no, esta, aunque sí pareciera, por lo menos está muy atento a los procesos y eso no lo deja trabajar, a cero ejecución. Lola manifiesta por su parte, no. Lola manifiesta por su parte, no.